Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El canoísta michoacano José Everardo Cristóbal Quirino se encuentra en la fase final de su preparación para el Corazón Olímpico de Londres. Juan Pablo Estrada nos informa. A siete semanas de su participación en el Corazón Olímpico, el tiempo de José Everardo Cristóbal en la prueba de canoa individual mil metros está en los cuatro minutos. Pero el excampeón mundial sabe que para aspirar a meterse a las finales tiene que reducir ese registro por lo menos 10 segundos. Es muy difícil pasar la final, pero por eso estamos igual trabajando. Ya mire el programa, ahorita ya nomás son ocho finalistas, quitaron a uno, antes era nueve, ahorita son ocho y pues la verdad todavía va a estar más fuerte que el milo de chanqués. El michoacano admitió que ahora con más confianza espera mejorar su sexto sitio en la semifinal de Beijing 2015. La verdad sí, ahorita pues ya menos presión, más tranquilo, ¿no? Y pues a mí nada, pues me queda más que trabajar y pues como soy el único que va a representar esta disciplina, pues todavía más responsable. El campeón mundial en 2006 participará además en la prueba de 200 metros. Previa a su actuación en Londres, realizará dos campamentos de preparación junto a su entrenador, George Simón. Ahorita está a punto de irse a un último campamento a Villa Victoria, Estado de México. Un campamento que será de tres semanas y bueno, después partirá a Rumanía el día 12 de julio. Una de las dificultades que deberá sortear José Everardo Cristóbal es el lapso de tiempo tan corto que hay entre el hit eliminatorio y las semifinales el 6 de agosto. El C1 mil metros va a ser difícil, el compromiso sobre todo que tiene una eliminatoria a las 10 y a las 10.55 luego lo tiene en la semifinal. Pero él va a estar preparado para enfrentar los dos compromisos, no tanto eliminatoria como semifinal. En Cadena 3 Deportes, Juan Pablo Estrada. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.